Un grupo de jóvenes desempleadas ha iniciado esta misma mañana un taller gratuito de alfabetización informática aplicada, nuevos yacimientos de empleo, diversificación de la actividad y búsqueda de empleo que la Asociación Solidaridad Intergeneracional imparte en Nerva en colaboración con el Área de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva. Este taller forma parte del programa Centradas en Ti y pretende la formación en temática relacionada con la elaboración del currículum vitae o perfil digital, nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo y localización de portales web de búsqueda de empleo, entre otras. Bienvenidas a todas, daros la bienvenida aquí a Nerva. Nuestro curso se llama Alfabetización Informática para la búsqueda de empleo. Tiene 30 horas y está dirigido a mujeres desempleadas, que es vuestro caso, para ayudaros a adentrarse en el mercado laboral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer currículum, vamos a meternos en páginas web que pensemos que a lo mejor nos pueden vincular hacia ciertos trabajos, os vaya a ayudar a echar ofertas, etcétera, etcétera. Este programa, deciros que está dentro del programa Centradas en Ti, que va exclusivamente a mujeres, como ya he dicho, y mujeres desempleadas, como en vuestro caso. ¿Vale? Bueno, pues espero que os sirva de gran ayuda y nada, muchas gracias por todo. Y la verdad que mi experiencia ha sido maravillosa. Voy a intentar hacer todos los cursos que pueda. La experiencia que ya teníamos añadido a estos cursos nos da más posibilidad de trabajar, de estar en residencias, de estar en empresas de cuidado de mayores y siempre te da como más posibilidades a tener un trabajo más estable. No ir casa por casa, sino tener ya en un sitio donde tú te puedas dedicar esto si verdaderamente te gusta. Y nada, yo quería darle las gracias a ella porque la verdad es una excelente persona, ya no es como profesora, sino como persona, y estoy muy contenta de aguantarla, porque también la aguanto. Bueno, y dar también gracias, que es la fundadora, a Solidaridad Intergeneracional, que es la encargada de hacer estos cursos. Tanto la alcalde de Nerva, José Antonio Yala, como su concejala de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado, han animado a los participantes a aprovechar las herramientas que se van a poner a disposición con este curso para actualizar sus currículos y poder optar de esta forma a una mayor oferta laboral. Bueno, podéis, por mi parte, igualmente que Isabel, daros la bienvenida. Ya ella nos ha explicado un poco el proceso de formación que tenéis. Evidentemente, las puertas del ayuntamiento, cuando reviséis el currículum y demás, pues allí os estaré esperando. Para que lo llevéis, os asesoraremos en lo que es también un itinerario laboral y demás. Que no tengáis la menor duda. Y, hombre, un orgullo para el área de igualdad de este ayuntamiento, de que tengamos mujeres que tan jóvenes, pues, bueno, porque tengáis ya la formación que tenéis, ¿no? Y, nada, aquí tenéis la Casa de la Juventud abierta para lo que necesitéis. Este será el primer curso de muchos más, espero. Y todo lo que necesitéis lo estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues, yo daros la bienvenida a Nerva, aquí a la Casa de la Juventud. Para el que no lo sepa, este era el antiguo cuartel de la Guardia Civil aquí en Nerva, que, bueno, en su día, pues, fue cedido al ayuntamiento y transformado en Casa de la Juventud, donde, bueno, pues, la verdad es que se utiliza multidisciplinarmente, lo utiliza Cruz Roja, lo utiliza el área de juventud, lo utilizan asociaciones de sevillanas, de baile, de magra, lo que está utilizando, es decir, que lo tenemos siempre a disposición de sacarle el máximo partido a esta instalación. Y yo, pues, animaros, animaros a que veáis lo positivo de la formación, veáis que hoy en día es no interesante, sino imprescindible, el saber utilizar los medios tecnológicos para hacer una buena presentación de vuestro currículum, es decir, de vuestra persona, de las capacidades que tenéis, de lo que sois capaces de llegar a hacer y prestar el servicio que os demande, que el empleador que os esté mirando ese currículum y que eso, aunque parezca que no, es muy, muy interesante. No es lo mismo una presentación, pues, bastante opaca, de cuatro líneas y demás, que tener algo que hable de vosotros y que hable sobre todo de las capacidades que tenéis. Este va a ser uno de los muchos que vamos a hacer con Cruz Roja, con una colaboración, que hace unos días también hemos firmado otro con Dabalba Más Senderos, de una asociación de CEPAIN, que también tiene un, no solamente es traer gente de fuera, como han dicho por ahí algunos en las redes, sino es orientar también a la gente de aquí que lo necesite, lo vamos a tener a vuestra disposición en el área de empleo del Ayuntamiento, con lo cual tenéis más herramientas a vuestra disposición para buscaros un futuro laboral lo mejor posible, que es lo que intentamos todo el mundo. Así que, lo que he dicho al principio, animaros que aprovechéis el tiempo con la monitora, que seguramente lo intentará, que intentará que sacaros el máximo partido y que vosotros, pues de verdad al final consigáis esa alfabetización tecnológica a la hora de ayudaros en vuestra búsqueda de empleo. Y que bueno, que aquí, como he dicho la concejala, a la cual agradezco por supuesto siempre el esfuerzo que hace el área de participación y de igualdad de tener, de traer este tipo de cursos y este tipo de iniciativas a este pueblo. Así que, como he dicho, que lo aprovechéis, que paséis unos buenos días aquí en este curso en Nerva. Las que seré en Nerva no lo tengo que decir, porque en Nerva, las que demás, como tú también lo conoces, y las demás, bueno, pues estamos a vuestra entera disposición. La próxima semana se pondrán en marcha los talleres Cuidar al Cuidador, dirigido a cuidadores no profesionales, y Memoria para personas mayores. Ambos comenzarán a impartirse el martes 13 de octubre en la Casa de la Juventud en horario de mañana. Aquellas personas interesadas en participar lo pueden solicitar a través del teléfono 682 55 3149.